Hola amigos como están? Hoy les traigo esta receta super genial que me pidieron muchísimo bueno vamos a empezar con jamón, vamos a acomodar para poder cortarlos en cuadraditos vamos a ir cortando en cuadraditos y vamos a poner todo en un recipiente vamos a cortar todo, en este caso tengo 200 gramos de jamón también queso cremoso, el queso cremoso tiene que ser de una buena marca para que sea sabroso para que le de un rico sabor, en este caso también tengo 200 gramos estas cantidades son para que nuestra tarta quede así bien altita, bien alta, bien cargadita tal cual se ve en la foto bien ahí ahora también le agregaremos queso en barra, este le vamos a rallar queda mucho mejor rallado al queso cremoso lo cortamos en cubitos grandes o chicos, no importa porque todo se va a cocinar y se va a unir perfectamente una vez que rallamos todo lo ponemos en el recipiente junto al queso cremoso y al jamón ahora vamos a separar 4 huevos vamos a hacerlo así tal cual está, están viendo de a uno porque si partimos un huevo que esté en mal estado contamina todo, entonces es mejor hacerlo de esta manera hay que tener que lamentarnos ahí vamos a separar de a uno, lo vamos a unir le vamos a agregar sal fina a gusto, obviamente provenzal, ahí para darle un gusto muy rico le da esto solo una pizquita es para agregar más sabor nada más también está la opción de no ponerle si no te gusta pero queda muy muy bien, haceme caso ahí incorporamos todo al recipiente donde tenemos todos nuestros ingredientes revolvemos bien que esto quede bien bien unido ahí revolvemos bien y ahora vamos a acomodar nuestra pascualina en una asadera, pisera o molde lo que tengan, el mío es de tamaño mediano lo pincelamos con aceite y acomodamos nuestra pascualina generalmente compro las pascualinas o jaldrada pero en este caso es pascualina criolla vamos a cargar todo, todo lo que está en el recipiente y vamos a cerrar el cerrado tiene que ser bien bien cerrado, bien apretadito para que esta no reviente y se nos haga un caos con el huevo ahí emparejamos bien y vamos a cerrar ahí vamos a ir apretando bien todos los bordes bien apretaditos y yo le voy a hacer un repulgue como el de la empanada lo vamos a pincelar con un poquito de huevo que a mí me quedó en el plato lo voy a pincelar en la parte de arriba para que se haga un dorado más lindo o más parejo si se quiere esto vamos a llevar al horno por aproximadamente media hora depende del color que te guste, a algunos les gusta un poco más blanco, a otros un poco más dorado pero eso ya es cuestión de gustos tip muy importante, le hacemos un agujerito en el medio para que esta no reviente y nos queda esta fabulosa tarta si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like, de suscribirte y por último comenta que te pareció la receta y la receta que te gustaría que hagamos bye bye